Gracias, amigas, amigos de los medios de comunicación. Quiero informarles que hoy queremos reconocer la nacionalización del litio y compartirles a ustedes que la senadora Cecilia Sánchez y la senadora Antonia Cárdenas fueron de las principales promotoras de esa iniciativa que impulsamos en noviembre del 2020. Esa iniciativa que impulsamos acompañando entonces a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en el proyecto de soberanía energética que él estaba impulsando primero con la construcción de Dos Bocas. Quiero decirles que el hecho histórico del 18 de febrero del 2023, hace unos días, con el presidente Andrés Manuel, el 18 de febrero del 2023, cuando nacionaliza el litio el presidente en Sonora, cuando pone en resguardo 250 mil hectáreas en Sonora, donde hay los yacimientos más grandes de litio, es un acto tan importante como el acto realizado el 18 de marzo de 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas al haber logrado recuperar la industria petrolera para el beneficio de la patria. Por eso es que nosotros desde el Senado, el Grupo Parlamentario de Morena, reconoce al presidente de la República. ¿Qué importancia tiene la reserva de litio en la Secretaría de Energía? ¿Qué significa? Hoy en día el litio tiene un valor aproximado ya de un millón y medio de pesos la tonelada. Tan sólo hace dos años el valor de litio estaba entre 250 y 300 mil pesos la tonelada. Se podrán dar cuenta que en sólo dos años el valor de litio se ha multiplicado y eso significa que los yacimientos probables de litio podrían equivaler en México a más de 4.5 veces el valor de la deuda externa. ¿Por qué es importante decir esto? Porque el litio puede significar a través de fondos soberanos la posibilidad de pagar la deuda externa del país. El Grupo Parlamentario de Morena ha presentado por mi conducto la propuesta de creación de fondos soberanos para que los rendimientos de litio se puedan utilizar para la estabilidad de nuestra moneda, pero también para la amortización de la deuda externa de México con bancos extranjeros. Es fundamental. Por eso es que, amigas y amigos, ¿a cuánto equivale el litio de nuestro país? Equivale a 27 veces el monto total de la deuda de Pemex. Equivale a 60 veces el monto de la deuda del IPAP. Equivale a 4.5 veces el monto total de la deuda externa. Nuestros países tienen el derecho, nuestro país tiene el derecho a que las rentas y el aprovechamiento de nuestros recursos naturales permitan la distribución de la riqueza en México. Hace un momento en el Pleno comentamos que el aprovechamiento del gas natural, de la primer potencia en el mundo que posee más reservas de gas natural, que es Rusia, no es explotada más que por los rusos. Ahí no permiten que empresas mexicanas lleguen a aprovechar el gas natural de Rusia. Lo mismo sucede con Canadá. Canadá no permite que empresas mexicanas aprovechen, ocupen el yacimiento, las reservas más grandes de agua dulce que posee nuestro socio comercial. Sin embargo, Canadá es el primer país que ha aprovechado la explotación de recursos mineros en nuestra nación. Lo mismo sucede con China. China es el primer país productor de oro y no hay ningún Estado de la República o ninguna empresa mexicana que aproveche las explotaciones de oro en China. Por eso, el acto histórico, el hecho histórico y el acto nacionalista del presidente Andrés Manuel López Obrador es necesario ponderarlo, es necesario comentarlo en lo que representa para México el Senado de la República. Este hecho sucedido el 23 de febrero del 2023 es un hecho, es un acto que recordarán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos por lo que va a implicar para el desarrollo de nuestra nación. No solamente litio, concluyo las tierras raras, los minerales estratégicos. Por eso, le agradezco a dos compañeras de regiones con alto potencial minero y de recursos naturales, a la senadora Cecilia y a la senadora Antonia, ella de Jalisco y ella del Estado hermano de Campeche. Estamos atentos a los comentarios de ahorita que pudiera haber por parte de nuestros amigos de los medios de comunicación. Gracias, presidente. Les pregunta en primera instancia Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Senadora, senador, buenas tardes. Si me permiten, es de otro tema, presidente. Quiero conocer de bote pronto su impresión sobre lo que ocurrió hace unos cuantos minutos en los Estados Unidos. Ya se declaró culpable de cinco cargos al exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio del expresidente Felipe Calderón. Bueno, yo escuché en la mañana al presidente Andrés Manuel, como lo hago todas las mañanas, y qué bueno que se haga justicia. Las y los mexicanos nos merecemos que quienes nos gobiernan lo hagan con pulcritud en el ejercicio de su función. Genaro García Luna es el ejemplo de ese presidencialismo que se puso de rodillas frente a los grupos delictivos. La presencia de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública representó el control de los grupos delictivos de la presidencia de México, lamentablemente. Y qué bueno que se haga justicia. Gracias. Araceli Rivera, del Financiero Bloomberg. Senador, buenas tardes. Oiga, yo le quiero preguntar, ¿qué pasó con esta orden de un juez que le pidió al Senado, más bien le ordenó a la Junta de Coordinación Política que tenía que nombrar a los comisionados del INAI? Usted recibió este documento, ya lo habló con el presidente de la Junta de Coordinación Política. ¿En qué va este asunto? ¿El Senado puede entrar en desacato si no cumple esta instrucción? Muchas gracias, Araceli. Hemos definido el calendario de nombramientos, hay convocatorias. En este momento se está desahogando la convocatoria de magistrados, de tribunales locales, de tribunales federales. Y la Junta de Coordinación Política seguramente procesará con las y los compañeros senadores, coordinadores de los grupos parlamentarios, los temas que correspondan a este tema. Por ahora, a la mesa no ha llegado la notificación formal del INAI. Cuando llegue, le daremos el trámite que corresponde. ¿Esta orden le llegó entonces al presidente de la Junta de Coordinación Política? Seguramente hubo un procedimiento, pero en la mesa no ha llegado. Estaremos atentos a que se desahogue de manera oportuna. Seremos cuidadosos de los tiempos. Gracias. Adrián Aguilar, del Canal del Congreso. Hola, senador. Buenas tardes. Preguntarle que la semana, digo, el domingo se realizaron las elecciones en el estado de Tamaulipas para la elección de una vacante que había aquí en el Senado de la República. Quisiera preguntarle cuál es lo que viene en este proceso. ¿Usted recibiría una notificación por parte del INE? ¿O qué pasaría? ¿Le tomaría protesta? ¿En qué momento? ¿Cómo estará ese asunto, senador? Bueno, la elección fue el día domingo. El órgano electoral correspondiente tiene que emitir la constancia de mayoría y la constancia de mayoría tiene que ser inscrita formalmente en el Senado. Nos tienen que dar parte y una vez que nos den parte, nosotros llamaremos al senador para que tome protesta y asuma el cargo vacante. Laura Cruz, del Diario de Puebla. Senador, buenas tardes. Hola. Tengo una… bueno, dos preguntas. ¿Qué impacto va a tener el litio en Puebla? Y si está… y bueno, en Puebla y sobre todo en Coahuila. Y si ustedes como senadores están preparados para producir los beneficios del litio. Muchas gracias, senador. Sin duda, sin duda el litio en México que hay en Sonora, en Zacatecas, en Baja California, en Puebla, en Guerrero, en Oaxaca, en diversos puntos del país, debe de servir como sirvió y ha servido el petróleo en Campeche, en Tabasco, como ha servido el oro, la plata, como deseamos que sirva el oro y la plata de Zacatecas, de Jalisco. Es muy importante la regulación que establece la ley minera en la reforma que estableció el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque lo que queremos es que el litio se convierta, las ganancias del litio se conviertan en escuelas dignas para los jóvenes de México. Nosotros deseamos que el litio, los rendimientos del litio, nos permitan pagar la deuda y dejar de ocupar de los impuestos de las y los mexicanos al año más de 600 y hasta 700 mil millones de pesos que hoy se ocupan año con año para pagar la deuda a bancos extranjeros. Este servicio de la deuda que se paga con los impuestos de todas y todos los mexicanos mexicanos equivale a cuatro refinerías, como la de Dos Bocas. Por eso es que nuestra nación tiene el derecho de que esa riqueza se transforme en beneficio para el campo, para la salud, para la seguridad, para la inversión productiva, para los puertos, para los aeropuertos, para autopistas sin baches, para carreteras de acceso a todos los lugares mágicos que existen en nuestra nación, como sucede con los recursos naturales de naciones como Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Alemania, China, Inglaterra, Rusia, Bolivia, Chile. Nosotros tenemos el derecho como mexicanos, como mexicanas, a que el primer aprovechamiento de nuestros recursos naturales sea para las y los mexicanos. Y por eso reconocemos el acto histórico, heroico que el presidente ha realizado el 18 de febrero al poner en resguardo 250 mil hectáreas de litio, 250 mil hectáreas donde hay el yacimiento más grande de litio probablemente del mundo. En México hay tanto litio como en Kuguay petróleo. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, el dueño de Tesla, el creador de la empresa aeroespacial que hoy le trabaja a la NASA, ha señalado que el planeta se moverá con el litio, el oro blanco del planeta es el litio. Elon Musk ha dicho que el desarrollo industrial del litio es tan importante y tan lucrativo como imprimir billetes. Si producir litio, los derivados de litio significa producir billetes, queremos que esos billetes lleguen al campo, a la ciudad, a las juntas auxiliares, a las comunidades, a las rancherías, a los municipios, no a los bolsillos de los grandes empresarios transnacionales que vienen a nuestros países a saquear nuestra riqueza nacional, a contaminar nuestros ríos, nuestras aguas y a enfermar a nuestros trabajadores mineros. Muchas gracias, senador. Muchas gracias. Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Senador, buena tarde. Insistirle con el tema económico del litio, porque aquí tiene la senadora petrolera, pero también, pues, háblenos de este tema de los fondos soberanos. Es algo muy ambicioso que se tiene, sin embargo, no tenemos mucho conocimiento de la ruta que va a seguir esta iniciativa. Y si finalmente va a buscar hablar con el presidente López Obrador de esto, ya que, bueno, le falta un poquito más de un año y él ha mencionado que sí, él no quiere dejar nada inconcluso en su sexenio. Y ese tema justamente de algo que suena utópico, como sonaba cuando usted presentó la iniciativa aquí de litio, era algo utópico de que se nacionaliza el mineral, ya está nacionalizado. Pero en el tema de los fondos soberanos, justamente que no saben la ruta que tendrá el señor de la República y también, obviamente, si buscaría el apoyo del Palacio Nacional. Es cierto, Carlos. En el 2020, cuando presentamos la iniciativa, algunos legisladores distintos a nuestro grupo parlamentario dijeron que estábamos locos. Y hoy el tiempo nos dio la razón. Y cuando presenté la iniciativa para recuperar la riqueza nacional producto de la explotación de litio, presenté la iniciativa para el desarrollo de fondos soberanos con rendimientos de litio. Y también dijeron que no era posible. Lo que pasa es que ellos representan intereses transnacionales. Nosotros sabemos que Rusia, por ejemplo, logró desarrollar fondos soberanos con el aprovechamiento del gas natural en 1990, cuando se desincorporó de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y Rusia, al adquirir la deuda de mayor envergadura con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con el gas natural que poseen, que es una cuarta parte del gas natural de todo el planeta, pusieron al gas como divisa. Y al poner al gas como divisa, lograron equilibrar su moneda frente al dólar, frente a las diferentes divisas europeas, frente al euro. Lograron pagar la deuda externa y hoy son una potencia europea y una potencia mundial en suministro de gas en todo el planeta. Ellos lo pudieron hacer. Japón lo pudo hacer después de la Segunda Guerra Mundial con fondos soberanos. Alemania lo pudo hacer con fondos soberanos. Bolivia ha crecido en la última década arriba de cinco puntos porcentuales en materia de Producto Interno Bruto por el aprovechamiento de sus recursos naturales, incluyendo las tierras raras y el litio. China se ha convertido en la primera potencia económica porque ha sabido aprovechar, tener, poseer en el territorio chino los yacimientos más grandes de oro y el aprovechamiento de su explotación, porque México no lo puede hacer. Nosotros creemos que sí se puede. Sólo los que no tienen patria ni matria le entregan los recursos de su país a empresas extranjeras. Por eso felicitamos al presidente Andrés Manuel López Obrador por la nacionalización del litio. Gracias, senador. Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. Buenas tardes, senadoras. Senador. Hola, leticia. Hace unos momentos la ley en los Estados Unidos ha declarado culpable a Genaro García Luna y me gustaría conocer una posición de usted respecto a este hecho de un personaje de primer nivel en un sexenio en este gobierno mexicano que hoy está encarcelado en los Estados Unidos relacionado con el crimen organizado. Gracias, senador. Es muy importante el hecho de que la justicia en Estados Unidos determine la culpabilidad de este personaje que fue secretario de Seguridad en el gobierno de la República, lamentablemente, por haber participado en una empresa criminal continua, por conspiración internacional para la distribución de cocaína, por conspiración de distribución y posesión de cocaína, por conspiración de importación de cocaína y por dar una declaración falsa ante la autoridad migratoria que se aplique la ley, sea a quien sea, porque las y los mexicanos nos merecemos que respetan la ley, necesitamos detener, como se ha estado haciendo con las iniciativas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobadas en el Senado, detener el presidencialismo abusivo que nos generó una deuda que estamos pagando todas y todos, que condonaba impuestos a los bancos mientras pequeños y medianos empresarios han tenido que sostener la economía de nuestro país y que hicieron de los recursos públicos presupuestales, saqueo por más de 4.5 billones de pesos a través de empresas fantasmas. Muchos de los recursos que se utilizaron para lavar el dinero producto de las complicidades con el narcotráfico se pudieron operar a través de empresas fantasmas. Así es que qué bueno que se haga justicia a este delincuente que se hizo gobierno. Carmen Arellano de Ecos de México. Hola, senador. Buenas tardes. Hola, Carmen. Sin duda alguna este evento de litio y que ya sea algo que va a producirse en nuestro país y que no solamente va a tener tantos beneficios como usted lo ha marcado y entre dos estados que también son importantes como muchos otros. A mí me gustaría saber la emoción de esta iniciativa y de esta ley ahora. ¿Estamos preparados? ¿Ya tenemos el personal para poder llegar a la meta que usted menciona? ¿Cómo está Canadá? ¿Cómo está Canadá? ¿Cómo están otros países que usted menciona? ¿Ya tenemos ese know-how que siempre es con los que nos quedamos? Somos los mejores artesanos, pero no tenemos la productividad que nos piden. Somos los mejores que hacen chiles en hogada, pero no tenemos esa aportación de exportar todo lo que nuestro país tiene. ¿No nos vamos a quedar a la mitad? Sí, ya ese es el… el tema es que ya es legal. Ahora, ¿cómo vamos a dar el brinco para ofrecer tantas oportunidades de trabajo que se abren con esto? Me gustaría la opinión de los tres. Adelante, senadora. Sí, Maricarmen. Mira, lo que pasa es que el ITO ya se utiliza en muchísimas cosas. Entonces, la comercialización puede empezar con las empresas que ya lo utilizan. A eso le estamos apostando, independientemente de ver cómo se va a producir, cómo se va a comercializar. Creemos que es un excelente negocio y hay mucha información también para todos los empresarios que desean invertir en esto y que además no requiere que sean exactamente grandes empresas. Depende del rubro que vayan a agarrar, hay para pequeños, medianos y grandes empresarios en este ramo. Entonces, yo creo que eso va a ayudar mucho a la propuesta que tiene el presidente y a que esto lo tengamos comercializado a corto plazo. Gracias. Sí, miren, es muy importante, Carmen, como bien lo dijo la senadora Ceci. Al crearse una empresa como Litio para México, que es un organismo público descentralizado, va a contar, como contó Pemex, con el equipo especialistas, geólogos, ingenieros, hombres y mujeres y mujeres de ciencia, egresados de todas las universidades del país, la UNAM, el Politécnico, las universidades de todo el país, los tecnológicos de todo el país, las universidades privadas de todo el país. Contamos con un gran capital humano resultado de ese esfuerzo de más de 100 años de consolidación de nuestra red educativa superior. Y todos estos esfuerzos educativos y de investigación, el propio CONACYD, han participado en la construcción de Dos Bocas. Dos Bocas, los que pudimos acudir allá, y seguramente ustedes lo han visto en diferentes momentos, Dos Bocas es un complejo tan grande como lo es hoy la construcción de la refinería más moderna y más grande del mundo que se construye en la India, incluso países hermanos como la India, países como Japón, países como China, acudieron acompañando a ingenieros, a científicos coordinados por la Secretaría de la Defensa y por la Secretaría de Energía en la construcción de Dos Bocas. México está preparado para eso. Hay que recordar que en 1938 Lázaro Cárdenas dio el paso para la recuperación de la industria petrolera. De 1938 a la fecha, cientos, miles de científicos se han formado en nuestro país. Nosotros no somos menos que los chinos, nosotros no somos menos que los japoneses, no podemos ser menos que los ingleses y mucho menos que los rusos ni los estadounidenses. Los mexicanos, las mexicanas, tenemos la capacidad. Lo que nos ha faltado es gobiernos inclusivos, lo que nos ha faltado son empresas inclusivas y lo que nos ha sobrado es mucha corrupción que le ha entregado los recursos de nuestra patria a empresas extranjeras. Pero qué bueno que hoy tenemos un presidente nacionalista que acaba de recuperar y acaba de nacionalizar el litio. Vendrán tiempos muy importantes para México. El tren interoceánico es un sueño, el tren interoceánico es un sueño que en su momento Porfirio Díaz pensó y que nos ganaron en Panamá. Hoy estamos a un año de la puesta en marcha del tren interoceánico con el litio, con la soberanía energética, con Dos Bocas, con Deer Park en Estados Unidos y con la modernización de seis refinerías en nuestro país. México está avanzando como no había avanzado en este desarrollo en los últimos 40 años. Sin duda, todo esto, todo esto que se ha podido hacer es el resultado de la sociedad mexicana integrada por científicos, académicos, egresados de todas nuestras instituciones públicas y privadas. Claro que podemos. Gracias. Presidente, todavía tengo registradas dos preguntas más. La penúltima pregunta es de Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Fernando. Buenas tardes, senadoras. Senador, hay quienes… Bueno, ayer usted mismo compartía que con las reservas previstas de litio se podrían incluso solventar la deuda externa del país, que para, si no mal recuerdo, 2040 dijo que aumentaría 500 por ciento la demanda de litio, etcétera. Entonces, hay varias personas que se cuestionan con base en qué hace estas afirmaciones y, por otro lado, qué sucedería. O sea, todos estamos a la expectativa de que así sea, pero qué sucedería si no y si estas previsiones resultaran equivocadas. Y, por otro lado, para las senadoras, no sé si en sus entidades estarían pensando, planteando buscar estas reservas de litio en cada uno de sus estados. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Mira, yo creo que en todo el país necesitamos este tipo de energía, que es el litio. Sobre todo en Jalisco, que es una ciudad ya muy grande, donde hay más de ocho millones de personas y que sí va a ser muy necesario y va a ser muy importante que el litio entre ya a todas las diferentes entidades federativas de toda la República. Bueno, mira, en nuestro estado es más el petróleo, pero estamos en esta iniciativa con nuestro senador y en este proyecto presidencial, que lo único que busca es que haya más recursos, que entren más recursos a México para que los mexicanos vivamos una vida digna. Probablemente no están muy enterados, pero el senador Armenta ha estado dando foros en varias partes de la República y aquí en el Senado dimos uno también con expertos y es por eso que apostamos, porque ellos mismos que han estado haciendo los estudios nos dieron la certeza de que hay empresas pequeñas y todo que pueden entrar en este mismo recurso. Aparte, el litio, si nos ponemos a analizar, pues ya se utiliza en miles de cosas. Entonces, aquí lo importante es la soberanía, que seamos nosotros los que lo vendamos, no que venga a otro país o a empresas extranjeras a estarlo explotando, sino que la explotación sea aquí para que podamos sacar con esos recursos adelante la economía del país, porque, como dice el senador, nos faltan escuelas, nos faltan hospitales, nos faltan universidades, nos falta darle una mejor vida a todos los mexicanos. Y no ha sido posible, gracias a que siempre pensamos en que nosotros no podemos que entren empresas extranjeras. Eso lo hemos vivido en petróleos todo el tiempo. No podemos excavar, tienen que ser empresas extranjeras. Con la reforma energética se le dio muchos contratos a empresas transnacionales y tronaron las empresas locales, los pequeños y medianos empresarios que participaban en esa perforación, que participaban en todos los contratos con Pemex, pues acabaron tronando. Entonces, a muchos lugares, como es mi estado, nos vinieron a dar en la torre, las empresas tuvieron que cerrar, la gente se quedó sin trabajo, la gente regresó a sus lugares natales, porque en mi estado la población, el 80 por ciento es flotante, sobre todo en esta industria. Y por eso nosotros estamos apostando ahora por el litio y por eso es que el presidente ahora no ha querido que nadie altere esa soberanía, que seamos únicos en esto, porque ya nos han saqueado demasiado en el país, como las empresas canadienses que tienen la mayor parte de todas las compañías mineras saqueando a México y pagando una miseria por un recurso que es nuestro. Gracias. Yo aquí apuntaría y le daría, te daría, te compartiría, Fernando, no te lo voy a compartir, te lo voy a regalar. Te voy a regalar un libro de litio de porrúa que me acaba de editar para que dimensiones la importancia, pero te voy a regalar otro libro, el libro de por qué fracasan los países, de Daron y de James Robinson. En este libro se describe por qué Corea del Sur ha sabido aprovechar el desarrollo industrial con empresas inclusivas y cómo Corea no. En este libro podrás observar por qué las fronteras de Alemania Occidental y Alemania Oriental tenían características disímbolas en su desarrollo. Con este libro podrán observar por qué fracasan los países, qué es lo que pasó con la infraestructura de los países como Europa o los países como Canadá. Cuando tengas la oportunidad de viajar a Canadá vas a ver freeways, vas a ver infraestructura impresionante, rascacielos. Esos freeways y esos rascacielos y esos puentes colgantes en los ríos son el resultado de la utilidad que les generó venir a explotar nuestros recursos naturales. Cuando tú vayas a ver los puentes colgantes en China o vayas a ver las torres gigantes en países asiáticos, esa riqueza es el resultado de la explotación de nuestras naciones. Eso es lo que no queremos que suceda con el litio, lo que nosotros queremos es que le vaya bien a México. Lo que nosotros deseamos es que la riqueza nacional, comparemos hace dos años el valor del litio estaba en 250, 300 mil pesos la tonelada. Este año ya está en millón y medio de pesos la tonelada. ¿Cuánto creen que va a costar la tonelada de litio en 10 años, en 20 años? Claro que podemos pagar la deuda. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Los fondos soberanos son instrumentos financieros donde una parte de los rendimientos de la explotación del bromuro y cloruro de litio que se venden dólares en lugar de centavos la arcilla del litio se van depositando. Esos fondos sirven para estabilizar nuestra moneda frente al dólar y para impulsar el desarrollo y la inversión y para pagar la deuda. Así pagó la deuda Rusia en 1990 durante 20 años al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Lo que tenemos que hacer es creernos que somos tan capaces, como lo ha sido China, con la revolución cultural. Lo que tenemos que hacer es creernos que somos tan capaces, nuestros ingenieros egresados de la UNAM y de nuestras entidades federativas, como lo son los ingenieros de Canadá, que por cierto, ellos vienen a México a explotar minas y contaminan, no siguen los protocolos que sí tienen que seguir en sus países de origen. Lo que tenemos que hacer es creernos que nuestros ingenieros egresados del Politécnico son tan capaces como lo son los japoneses. Eso es lo que tenemos que hacer los mexicanos para poder realmente salir adelante. Somos un país inmensamente rico y tenemos 32 entidades de la República inmensamente ricas, pero hemos tenido gobiernos absolutamente corruptos que han concentrado la riqueza en unas cuantas manos. Y hemos tenido presidentes de la República que no han tenido matria ni patria, porque le han entregado la riqueza de nuestra nación a empresas extranjeras. Es lo que nos ha pasado. Finalmente, presidente, finalmente, senadoras. Alejandro Camacho, de Punto Aéreo, le envía dos preguntas. La primera es, ¿con la nacionalización del litio qué beneficios tendrá la recaudación de impuestos y si México tiene las tecnologías para aprovechar este material? Segunda pregunta, ¿Tesla, la compañía de autos eléctricos, tendrá un beneficio con la explotación del litio para que se instale en el mercado nacional y extranjero? ¿Y de ser así, tendrá subsidio por parte del gobierno mexicano? Si no se hubiera creado el organismo público descentralizado litio para México el 18 de abril del 2022, Tesla vendría a extraer y a saquear los recursos de México. Como tenemos un marco normativo, Tesla puede venir a invertir bajo reglas de justicia, de beneficio para México y de beneficio para ellos. Alejandro le diría que sí tenemos la tecnología. Yo creo que si Alex va al Politécnico, va a la UNAM, bueno, y si no quiere ir a la UNAM, yo lo invito a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que tiene la tecnología para desarrollar la industria del litio, o a la Cuauhtémoc, a la Universidad del Valle, a la Universidad Madero, la Universidad Madero, que aquí están jóvenes de la Universidad Madero, tenemos la capacidad de México para ello. Y sobre los rendimientos de litio, debemos de entender que la deuda de nuestro país creció del 2000 al 2022 de 1.3 billones a casi 12 billones de pesos y fue gradual, y fue principalmente para rescatar a empresas extranjeras, el Fobaproa, el IPAB y a las empresas que hicieron las autopistas en nuestro país y para pagar los intereses de la deuda en las épocas en las que México no pudo tener ingresos tributarios suficientes. Entonces, el proceso para pagar la deuda tiene por lo menos un periodo de 20 años, si hacemos lo correcto. Si hacemos lo correcto significa vender nuestros recursos naturales con valor agregado. Si seguimos vendiendo los productos del campo a granel, en lugar de darle un valor agregado, el sector agropecuario va a seguir en las mismas condiciones. Si seguimos vendiendo nuestros recursos minerales como recursos naturales, no van a servir el valor agregado para el desarrollo del país. Por eso es que el petróleo, como lo ha planteado el presidente de la República, ya no se va a vender en barril. Necesitamos producir la petroquímica y necesitamos producir el gas, la gasolina y los derivados del petróleo. Y en lugar de vender el litio como arcilla, como arena de río en centavos, debemos de vender el bromuro y el cloruro de litio, que es la base de la litioquímica para la industria militar, para la industria aeronáutica, para la industria aeroespacial, para la industria farmacéutica, para la industria de las tecnologías y para las industrias limpias. Todo eso hoy se lo voy a entregar a mi amigo Fernando en este libro, La importancia del litio. Y si no nos creen a nosotros, bueno, pues escuchen a Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Gracias, gracias Dorita, gracias amigas y amigos.